Cuenta la situación, Jehová primero Él no le para el leño, haga testo y procura No dañe un tercero, lo de Aldo fue daño Colaterales, mis garganta en el cerebro Consonantes y vocales haciendo ritmo Señores, la suprema, this is El Napo, yo Jehová primero Jehová primero Manza, mucha, mucha la manza En traje la verdad que te engranoja Escuchando el granuja que rapeando verso Le salen arrugas, viejo que no suena viejo Y con cuarenta de tornuda Verso que te escuchan franco a ti como una lectura Nadie me tumba un alma roma Yo soy una suprema, mamá bien rona Y a carácter dale robo, ¿verdad? Que uno es loco y el ograno guarda rabia Y paloma, tú un paloma no hagas coro con palabra Lo que rapeo me sale de los cojonios De la ch***, que me abuso el niño Que como un cuero grande, es loco cuando grande Sin boca, acá te liéle, va que me mame el mundo Como un alcalde, lamentablemente se hizo tarde Hasta cuando era pequeño yo tenía un rap enorme He caído tantas veces que yo me conozco el suelo Y he subido así tan alto que he probado pensar en el cielo No importa la situación, Jehová primero Él no le para el leño, acá te estoy Procure no daño a un tercero Lo de alto fue daño colateral Mi hija canta en el cerebro, consonantes y vocales Haciendo rimas que dan grimas Como el tocada de crimen El orgullo de un rapero que no acepta Que el viejo es la que no se gana Tú ves que volvió a ponérmelo de mi compás Tanto vivo de los necuelos, dije candela de oro blanco Tiene corbata No vine por sobera, no vine por plata Tú se desplota Y en esta vuelta no nos van a convertir la placa No hay respeto pa' nadie, maldita rata Yo, DJ Esco Me estoy cagando y no he de miedo Llegan los tiempos pa' cuero Le echen polvo pa' los gemelos Pa' singa me te vi y traje condones de acero Soy de la Repaldo 20 donde nadie dice miedo Te la ponemos y volvemos y te la ponemos Te aplico la maniguita que me enseña Ya veneto de repente de mi abuela Sale y te pego un cartero Y mi hijo que pensierta es un especial en el suelo Mi flow de co-co-lo Mi valor, mi libreta de acodo Víjula agresiva Ya con condición por todo Yo, feo, mamelo, toque el meloso Yo soy gente y no los tres que tiran a peor este pozo Ocozo, hago el amor sabroso Tengo limón con pilas de colores Y atiene a los cueros locos Te mando con una copa Después bebo su sangre en ella rota Aunque se me chute la copa Como Tony, con la mesa llena de coca Tengo el perro en la vena Y en el pecho una roca Por culpa de una loca Que daño mi sistema Después ya me puse un malo Y entendí que Cupido es su mamá Seguimos Seguimos Ay, lo voy por ti El sobrevalorado que no suena Pero por falta en valor No te oculte entre tu bandera Con la sangre de tu pueblo Desde la chispeta Y el dolor de tu paisano Son los que pagas tu renta Tú eres quien se beneficia mientras Verdaderos patriotas Mueren malogrados De tu llena celda Y que me maten Se hablo mentira Aunque me digan Una escuela donde algo Hay que donar una mochila Hospitales y doctores Donde parte medicina Se está peleando en el Caribe Y tú tirando piedra en China Sin gastar la comadre de tu madrido Que ya todo el mundo sabe que lo tuyo es mentira Vive de la hipocresía Hipócrita Lo tuyo no me oferta Yo siempre ando recto y en sequeta Pa' que no te pase como a ti con la bolleta Y le chigue dando cordeta Pa' que no te pase como a ti con la bolleta Pa' que no te pase como a ti con la bolleta Y le chigue Oye Mojoka Mojoka Que el tipo no mató a roca Y lo tengo como una loca Loca Mojoka Mojoka Y la suprema demostró Que tiene verso Tiene prosa Mojoka Mojoka Y la pistola La pistola La pistola La pistola Poca Poca Él es un sobrevalorado Oye Oye Tú sabes que el señor le pico siete Le quiere mucho roche Y los muchachos Claro Claro que sí Pero no apoyan Ajá Sí Vamos allá Ay tú no eres mi papá Y si se le nace de respeta Es porque que cuando yo te tiro Entonces tú te copias Indica que soy tuyo Pero eso es de mojoka Porque cuando yo te necesito Nunca te aprecia en el roche mío Y envidio a mi tumbao De delincuente Por reales que yo tengo El respeto De los gantes A ti se te liquidan Tú te liquidas Si yo viese otro gancho Y me deschota Me convierto en homicida Agarro el par de fajo De esos dólares Que él gastaba en cartera Él me la engorda Dos de popola Te invierto mi chaleco Municiones y pistolas Pero que no tienen bola Tijeres de carapola Yo ando con 70 Y mi pistola Bueno que no se doble Un maricón que baja a toa Con caleca Dinerete Y el número de placa Y de ella viriló A ti la pistola La pistola La pistola Ahí fue que nació la pistola ¿La qué? La pistola fue que nació ahí Que se engorda Ay, 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 ay Oye Tuve ese mamá Que me dijo mamá Oye, entonces soy Ericón Con su flow de martelera Tiene hablar de dictadura Para que le cojan pena Dije el problema contigo No me tuve tu bandera Y fui mezclavo de los izquierdos Peleamos y nos libramos En el 65 Los gringos los sacamos Ay, sí Agarrabo y lo matamos Verdaderamente Dino llorando El beat como era el diablo Yeah Espérate 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 Vamos allá Vamos al dembo Tranquilo Ven, 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 ven que te voy a regalar Tú no sabes que lo que yo lo regalaba te gusta Tú lo sabes Yeah Ay, ven, ven, ven que te voy a regalar Un muñeco de cuero con la cabeza pelada Ven, ven, ven que te voy a regalar Un muñeco de cuero con la cabeza pelada Ven, ven, ven que te tengo una cosita Con el cuerpo negro y la cabeza rosita Ay, ven, ven, ven que te tengo una cosita Con el cuerpo negro y la cabeza Ay, ven, 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 ven Ven, ven, ven que te voy a regalar Ven, 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 ven Un muñeco de cuero con la cabeza pelada Ven, 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 ven Ven, 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 ven Oye, oye, dile El huevo se me para, se convierte en mi suprema Yo sin oro me importa que tenga pelada Yo soy de lo que he hecho y polvo rápido donde sea Tú estás llena de odio mientras uno se pasea La hija de fula loca pues se lo da metiendo Es un baggy que le está dando Y eso que quitaron lo viene de contrabando Hasta jugando pelota siempre la estamos donteando Y vamos en el lobby Llegaron lo que rapa Se llena tapa a mi compadre no la detapa Ando con ratones y tu amiga es una rata Y por maculo que broma no que juegue me se tapa Y ahí vamos en el lobby Llegaron lo que rapa 58 la detapa Por maculo que broma no que juegue me se tapa No te hagas la guiilla Yo sé que tu fumi te da Que tu cara no hay serie ¿Cómo es que dice? Ey Mami 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 Ay 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 mami Pretty gay El amato se toca un cloro Mami Mami Espérate, espérate, espérate ¿Cómo es la vaina? ¿Cómo es la vaina? ¿Cómo es? Tú sabes que la digo Te cago en una mujer ¿Cómo es que dice? Que ponía ese sin de la miel y todo Y dice Tiene que echarte el cloro que son por bolas Dice Mami Lávate ese tonto con cloro Mami Lávate ese tonto con cloro Mami Lávate ese tonto con cloro Y quién es que habla yo El inodoro Mami Lávate ese tonto con cloro ¿Cómo? Mami Lávate ese tonto con cloro Mami Lávate ese tonto con cloro ¿Quién es que habla? Ay que dolor es que te dejo No es feliz dejo Ay que dolor 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 Espérate 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 Me doli un dedo, me doli un dedo Y la pistola, la pistola, la pistola, la pistola, la pistola pa 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 también estamos en la fase 1 pero vamos en un chinchilín que lo que tú dices tú me dices que tiene el día en que nos conocimos y me dijiste que nunca en la vida iba a mangar conmigo se me está olvidando alguien luego mame chiquen ay 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 coño